¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal estáis, amigos y amigas? Mi nombre es Pepe y Rojo, porque me llamo Pepe ¿Y por qué soy Pepe y Rojo? Me nota, me nota Y soy mago, soy ilusionista aquí de Zaragoza Y me gustaría hacer este vídeo y dedicarlo a aquellos niños y niñas que vais a las bibliotecas de Zaragoza, Huesca y Teruel Estamos todos con unas ganas de poder volver a ir a las bibliotecas y a leer un montón Y a aprender un montón de cosas y a leer mucho más y a ver actividades chulas como esta Que estaba programada, pero no os preocupéis, que habrá tiempo para poder verla Os voy a hacer una cosa, yo soy mago, pero os voy a hacer una cosa que es especial Yo creo, no es exactamente magia, pero yo creo que no hablaré de esto nunca en directo Ni a través de vídeo, me refiero Es una cosa que se hacía en los teatros hace muchos, 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 muchos años Cuando no había internet, ni televisión, ni nada de eso, nada, nada Había mucha gente que iba a los teatros Aquí era el teatro, aquí era el teatro Y había muchas obras de teatro Entonces cuando había un cambio de escenografía, por ejemplo En la escena estaban pintadas unas montañas, ¿no? Y unas cabras y unos renos por ahí, ahí al fondo de la montaña Y cambiaba la escena, y en la siguiente era en un barco pirata con un montón de marineros ahí Pues tenían que cerrar el telón, los tramorizas, tirar unas cuerdas, quitar el fondo de montañas Y poner el fondo del barco, y eso llevaba un montón de tiempo Entonces antes no había Instagram ni móviles para hacer tal, 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 tal Entonces se iban del teatro Entonces para evitar que se fueran, para evitar que se fueran la gente Cuando había un cambio de escenario, cuando se cerraba A la boca del escenario, en la parte de delante, con muy poquito espacio Salía un entretenedor Que no era una persona así, con dos tenedores No, eso es otra cosa Era una persona que salía a entretener al público Salía a entretener, entonces podía contar chistes O contar historias de la época, de los nobles, o rumores, o cosas así O cantar, pero no había espacio para moverse O hacer magia, pero tampoco había sitio Entonces lo que hacía a veces era esto, que se hace el trabajo Es muy antiguo, muy antiguo Se llama esto Un trozo de papel, nada más, un trozo de papel Y con un trozo de papel, y con la imaginación Ah, por cierto, siempre en los teatros había antes un foso, delante de un teatro, delante del escenario Un foso que no había copodrilos, ni agua, ni nada, había músicos tocando en directo Entonces, en el foso, con los músicos, con la música, que ya suena Que ya suena Salía este entretenedor, y con el trozo de papel simulaba que tocaba un instrumento Por ejemplo, si sopla así ¿Qué instrumento toca y soplamos? ¡La armónica! O lo abría así, ¿qué es esto? ¡Un abanico! ¡Muy bien, un abanico! O si lo cerraba por aquí y se lo ponía en el cuello, ¿qué? ¡Una pajareta! ¡Muy bien! O un lazo para el pez O también valía para contar historias Mira, por ejemplo, historias relativas al sol O a la luna, o historias de palazos y castillos medievales O de los maléfonos y lastros, los muestros, los muestros, los muestros, los muestros que llevan en bandeja de plata, el café a los señores De la Edad Media, los castillos medievales, los que vienen las ventanas así El arco era medio punto Esto no se da en el 1860 Las ventanas eran así, las puertas y las portadas Medieval también No se, no, no, no Soy más modales Ya sé lo que vosotros tenéis en casa seguro de esto Los stories Eso sí, eso sí Con imaginaciones y no lo sale Con imaginaciones Vamos a sacar un doble de score, imagina Ahí está, ahí está, ahí está Y sale una letra L Y podemos contar mi historia con la letra L O podemos utilizarlo para darme la vuelta y hacer una funda ¿Qué tiene su forma? O puede ser un taburete O una sonrilla O un parasol O un parafas O una seta O un sombrero O un gorro de cocinero O qué más puedes hacer Ah, habéis desayunado Esto vale para el desayuno Mira, te puedes hacer una más valiente O si le damos la vuelta Mira, te puedes hacer para regalar un diamante O un diamante También puede servir para hacer este video Para cuando quiera y no llegas a ir hasta un video Un rascador de espalda O un rascador de espalda O mira, ya que estoy, ya que soy mago Mira, no puedo hacer un sonido Un sonido Un sonido Bueno, medio solo Medio solo Porque por aquí no sale ¡Qué bonito! O esto por lo que sirve para bailar Eso que se va a ir así Tintas puntillas Tintas puntillas Tintas puntillas Tintas puntillas Tintas puntillas O mira, más cosas Más cosas, más cosas Vamos a pedir otro clip Otro clip ¿Habéis visto esta? ¿Verdad? Porque seríais súper mayores Tendréis 200 o 300 años Algo así ¿Me habéis visto un examen? Parece este Muy bien El saxofón No, el acordeón El acordeón Mira, esto Es otra letra también Es otra letra El C o la N O la U O esto Se parece a lo que tienen en las ópticas Para duerte a la vista Eso que te fijas así Tintas puntillas Me ha aprendido tres líneas Mira Esto Es lo que le ponen en la cabeza A los norteamericanos Cuando se gradúan Un guirrete Un guirrete O esto a mí me recuerda Cuando yo era como vosotros Es como vosotras Me recuerda A las tartas de cumple que había Eran de merengue duro Seco Con esquinas Huecas Es verdad esto, eh No, no miento Madre mía, eran horribles Lo voy a dar con Mercadona Y por lo menos No se puede decir Mercadona Esto cuando lo hacían Dicen Mira una bañera de bebé ¿Vale? Cuando nace el bebé Para cuando va a crecer Hoy no el día no cumpliría la homologación Por las esquinas cortantes Pero antes valía para cuando nació el bebé Y cuando iba creciendo Mira He pasado 15 años He pasado 15 años He pasado 15 años He pasado 15 años Mira Más cosas Puedo hacer también Mira Sacando otro pliegue Puedo hacer también para la cabeza Porque antes he hecho Unos cuartos Voy a hacer otro Más moderno Más moderno también para la cabeza Así, así, así Así, así, así Una gorra Con visera y todo De rapero Una gorra Mira Mira ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo Si tienes en casa una bombilla Sin lámpara así Pues con una bombilla Y con esto te haces Un farolillo chino Oh, oh Magnífico O No tienes donde poner las flores De plástico que te trajeron Y no tienes donde Pues no te preocupes Te puedo hacer Un jarrón Oh O No tienes para brindar con los amigos Una copa Pues una copa grande O para hacer algo Se sale todo Si estás por ahí sale porque es de papelizado Te mojas todo Mira Más cosas, más cosas Saco otro pliego Podría estar horas con esto Y saco otro pliego más Mira Con imaginación Otro pliego por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ya está, ya está Antes he hecho medio sombrero de copa Un gorro de cocinero Un birrete Una gorra Y voy a hacer Mira Un sombrero completo Una pamela Oh, oh Ahora sí Ahí por delante y por detrás Pamela Oh, oh Fantástico, fantástico Niños, niñas ¿Os gustan las chuches? No os oigo ¿Os gustan las chuches? Sí o no Sí, vale, vale, vale Y como os gustan Grandes o pequeñas Grandes, vale Grandes Grandes Hacerlo muchas veces Y cambiar de mano, ¿eh? Porque no pesan nada Es imaginación solo Mira, lo último que hago ya Lo último que hago ya Y así ya dejo de hacer el indio Mira, está bien para la cabeza Pero no es un gorro Ni un casco Ni un birrete Ni nada de eso Lo llevaba Lo llevaba de las pelis de los vaqueros indios El gran jefe indio todo sentado Mira, mira, mira Lo llevaba en la cabeza Mira, el gran jefe indio todo sentado Oh, 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 oh Más o menos, más o menos No era de papel No era de pluma De verdad, de verdad Y todo esto que habéis visto O habéis creído ver No ha sido gracias a un trozo de papel Ni a un humilde entretenedor Ha sido gracias A que todo el rato Habéis estado utilizando Toda vuestra imaginación Así que no dejéis de usar esta gran herramienta Seguir usando vuestra imaginación Hasta siempre, amigos